Jesús, Jesús mi amigo, estás conmigo desde que el cielo se abrió para mí en mi bautismo. Jesús, Jesús mi amigo, estás conmigo desde que el cielo se abrió para mí en mi bautismo. Dejad que los niños vengan a mí, dice el Señor. Sellando mi alma con su amor, para siempre suyo soy. Me hundo en el agua del perdón y renazco para Dios. En la cruz de salvación inició mi resurrección. Jesús, Jesús mi amigo, estás conmigo. Estás conmigo desde que el cielo se abrió para mí en mi bautismo. Unido a su cuerpo, miembro soy de la iglesia en comunión. Señor, seré una ofrenda viva de amor, para quererte aún más, Señor. Espíritu santificador, vives en mi corazón. Jesús, Jesús mi amor. Jesús, Jesús mi amigo, estás conmigo. Espíritu santificador, vives en mi bautismo. Desde que el cielo se abrió para mí en mi bautismo. En mi bautismo. En mi bautismo. Espíritu santificador, vives 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 en mi bautismo. Gracias.